La Alcaldía de Medellín emprendió un proceso penal contra el constructor, diseñador e interventor de la Biblioteca España. Los recursos públicos que serán invertidos en el mejoramiento de la construcción buscan ser recuperados mediante investigaciones judiciales a los involucrados en la obra. Las adecuaciones de la Biblioteca España demandan inversiones superiores a los 15 mil millones de pesos. Recuperar esos dineros públicos es uno de los objetivos de la demanda. Para demandar por parte de la Alcaldía, estamos hablando de quien fuera el diseñador, constructor e interventor del proyecto. Y por supuesto, personería, contraloría y todas las entidades tienen que mirar muy bien ya también todas las responsabilidades. Lo que hemos dicho es que se investigue y que se encuentren los responsables de este detrimento patrimonial. En febrero terminó el plazo establecido por la Alcaldía para las adecuaciones de la Biblioteca, que además presenta inconsistencia sísmica según estudios de la Universidad Nacional.